El corn dog es un delicioso platillo de origen norteamericano que alcanzó popularidad durante la guerra de Corea en 1950, convirtiéndose rápidamente en una de las comidas callejeras más apreciadas en el país asiático. Su receta, caracterizada por el uso de harina de arroz, es todo un éxito y hoy llegó a nuestro país gracias a un restaurante temático con más de cinco variedades de estas exquisitas banderillas. Daniel ha regalado con los detalles. El corn dog es una deliciosa creación culinaria que combina la simplicidad de un hot dog con la textura crujiente de una capa de masa frita. Aunque su origen se encuentra en Estados Unidos, Corea del Sur ha elevado su popularidad al utilizar su tradicional harina de arroz, convirtiéndolo en uno de los platillos rápidos más codiciados por todos. Una deliciosa y muy atractiva combinación de sabores y texturas que gracias a Chang Lee y su novia María del Rosario llega a nuestro país. Porque el corn dog también se consume mucho en Corea, es uno de los platillos de comida rápida que más se consume actualmente. Y se ha hecho popular obviamente a través de los videos de comida que se llaman mukbang y también los dramas, las novelas coreanas. Entonces nos arriesgamos, dijimos, aquí en Ecuador no hay comida rápida coreana, solamente comida tradicional. Y sí, la cultura coreana ha tenido una gran aceptación en la región hispano hablante, no solo a través del K-pop o los K-dramas, sino también gracias a los mukbangs, videos en los cuales un creador de contenido consume grandes cantidades de comida mientras interactúa con la audiencia. Los corn dogs son los protagonistas indiscutibles en este tipo de contenido, su crocance y versatilidad atrapan a la audiencia. La gente siempre nos dicen, wow, qué increíble que tengan esto aquí, yo quería probarlo porque lo vi en tal novela o porque se lo vi a tal cantante en su concierto, por cierto hay cantantes que en sus conciertos están comiendo también, o lo vieron en los videos de mukbang, que son los videos de comida, entonces siempre nos dicen, wow, yo siempre los veo que comen con tanto gusto que me dan ganas de probar. A la hora de preparar una de estas banderillas, se debe introducir la salchicha o el queso en los palillos, para luego cubrirlos por completo con la masa de arroz. Con la ayuda de una cuchara se da la forma deseada. Una vez completado este paso, sigue la elección del topping, que puede variar entre fideos de ramen triturados, papitas fritas o chetos. Luego, directo a la freidora durante 7 minutos. Tras la fritura perfecta, llega la etapa de las salsas con más de 6 opciones. Entre las más comunes se encuentran ketchup o mayonesa, mientras que las de pepinillo, cheddar, pimientos o la coreana, ideal para los amantes del picante, son las más tradicionales en el país asiático. La idea de espolvorear azúcar sobre alguna de las variedades puede parecer intrigante, pero la combinación de sabores es simplemente perfecta. Además, el menú ofrece otras opciones que destacan lo mejor de la comida callejera coreana, como el ramyón, raboki, pollo coreano o teboki, que son los platillos más solicitados por los visitantes. Y el pincho este, perdón, que no sé si lo vieron, es un pincho, una brocheta hecha de pastel de arroz con salchicha. Ese es súper típico coreano, ese es un plato que no se consigue mucho fuera de Corea, entonces nosotros estamos intentando darlo a conocer un poco para que la gente pruebe realmente qué es en Corea, porque, bueno, no es por nada, si tú vas a Corea y esperas encontrar una salchipapa, no la vas a conseguir. Bien dicen que se puede conocer una cultura a través de su gastronomía, por lo tanto, si desea descubrir más sobre Corea del Sur, le invitamos a visitar este restaurante temático y deleitar su paladar con sus deliciosos y crujientes corn dogs.